¡Sí! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡A gritar! ¡Venora! ¡Venora! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Venora! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Ahora repitan los colores de hueco! ¡Roojo! ¡Roojo! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Negro! ¡Negro! ¡Roojo! ¡Blanco! ¡Negro! ¡Roojo! ¡Blanco! ¡Negro! ¡Somos pelas! ¡Somos pelas! ¡Somos pelas! ¡Somos pelas! ¡Somos pelas! ¡¡Blanco! ¡Vamos! UST === ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!